Como hace quince años En un día tan especial La luz de una nueva vida Nos vino a alumbrar Como hace quince años En un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma De amor y felicidad Como hace quince años En un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa Insansable de su pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años Es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de jazzy Hoy como hace quince años Es un día tan especial Cuando luces aún más bella Que las flores de un jardín Como hace quince años Como hace quince años Es un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti Te regaló Una princesa De terciopero ¿Quién es el cielo? Dios con cariño Nos mandó Como hace quince años Aunque observas La inocencia De aquella niña Con muñecas De algodón Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti Te regaló Una princesa De terciopero Que desde el cielo Dios con cariño Nos mandó Como hace quince años Es un día Tan especial Felicidades Felicidades Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive En el día de hoy Y me anhelo Es mirarte Siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas más Siempre serás No crezcas más Me dieron demasiado Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera Pedirte Que ya Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más No crezcas más No crezcas más No crezcas más ¡Gracias por ver el video! 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 o cualquier cosa, en un día hay ganas también que se den la papaya por lo que sea. Pero más bien se les dañan porque quieren el bien y la felicidad de sus hijos. Y porque buscan respetar también el malamiento. Entonces, la palabra también nos invita a eso. ¿Y de dónde lo que es? Fíjense, la primera dice cosas maravillosas a los del corazón, abogados a que sea segundo, que sea sencillito, ¿Quiénes se les hace chiquito el corazón? A los niños, a los adolescentes también. A veces se arreglan las manos hacia atrás ante los problemas, se abiertan para adelante y a veces les digo que luchamos banda, caminan así. Nadie les dice así. Y luego ya les digo ¿Por qué caminan así? Es que la banda la banda nos nos apoya. La banda en Bolivia va caminando así. Bueno, si así camina un pobre, porque tiene muy bien sus amigos, que son los pensioneros, va a tener ahora el pobre democraciano. ¿Cuánto no debe caminar un pobre democraciano? ¿Qué confía en el Señor? Dice la palabra de Dios, dice el profeta Luz, que va a devolverle a la luz al cielo. Al que está solo, le va a devolverle, que lo vi. Al mundo va a cantar, él está armando, está mucho pan, a bailar, desde que está hablando. Y luego dice, en el cielo, es malo, que no quieren manantiar, acá. Ya son cosas muy queridas, son cosas nuevas. ¿A qué se refiere? Que en el Antiguo Testamento, por el pecado, las cosas se dan a la fe. Si nosotros, los pecados ya no pecan, se van a caer a la vida, se empieza a desprender, ya no hay más de la comida, ya no hay más, todos se van a ir a la gente por su lado, y ni se pueden acercar a la vida, porque uno se esconde igual que a la tierra. Pero cuando vino Cristo, estamos escuchando que Él está atendiendo a un solo y canta. A uno que no puede ver, a uno que no convive, a uno que no puede tener acceso a Dios, por intercesión de otros, por acercarnos a Jesús. Yo creo que aquí viene, quien te acerque, 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 son personas que quieren equipar sus palitos, sus familiares. Y al venir a dar gracias a Dios es eso. Quieren que hacer nada, pero ¿por qué? para que el corazón es un pequeño triste, para que ese corazón ha apagado, vayan a decir que lo crezca bien a la mujer de hoy. Sea algo bueno, cuando quedó en el gorro, el agua, la vida, el oído, no es porque está en la boca. Es una persona que era matina en la boca, por lo que no es nosotros, a los niños, a ustedes, 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 ya estudia de él, ya tiene 15 años, ya se puso bonita, ya estudió, ya habla, entonces se va cambiando, pero cuando uno se acerque a Dios, uno se le cae a tocar, incluso se analiza cuando alguien está dentro, es como si Jesucristo se lo llevara a parte del campeón, lo llevaron otras personas a morir entre los papás, Jesucristo lo dice, lo lleno a parte y le toca su labio, su lengua, le toca su vientre y se diga que escucha la palabra, y que entonces van malentando y manteniendo y tratando cosas, para hablar y proclamar las cosas como deben de ser, para hacer las cosas bien, porque si Jesucristo hizo todo lo hacía bien, los que son de que se tratan y de que hacen, y bien su matrimonio, lo mejor que pueden sus hijos, lo mejor que pueden su chavita, y es el único que hace las cosas así, que no van a pegar, que hacen las cosas así, que no van a pegar, que hacen las cosas así, que confienden a su esposo, a su mujer, que dicen, ¿qué crece no puede ser? ¿Tiene el Espíritu de Cristo? Es malo. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que cuando hay gente a tocar, es como cuando alguien viene a la misa, si escucha la palabra de Dios y pone atención, es porque no hay nada, y cuando estaba organizando, aquellos que ya, que vienen a su cabildo, porque estaban esclavos en Asiria, y Isaías le está diciendo, aléjense, porque no no van, no van, y no solo a ustedes, sino a toda la creación, significa que cuando alguien se acerca Dios, aunque alguno se le hace bonito, cuando uno va a misa, se respira mejor, y que a mí no pasa cuando van. Es muy distinto cuando uno va a misa, y cuando en la misa, sube con ellos, su palabra, y dice algo directamente a ti, es como si Jesucristo te tocara, aparte directamente, dice, yo te amo, si los demás no te lo quieren, si los demás no te lo quieren, si los demás no te lo quieren, si los demás no te escuchan, yo no tengo el poder, para que yo lo amas. Aquel hombre era una autista, los autistas están siempre mirando hacia uno, los autistas calcanean mucho, y no habían a los más interesados, como que estaban en sí mismas, pero aparte, el budista era rechazado, Dios cuando Cristo lo tomó bien o sea, está dando lo que dice la segunda lectura, el lugar que era el tercero, no está dando el favoritismo, si Cristo debiera dar un favoritismo, a los sumos sacerdotes, porque se habían dicho de religión, y no, entonces Cristo no va a bien a aquellos que estaban humillando, que eran los padres, que estaban humillando, que eran los pintores, los ojos, y en el caso, Él, delante de todos, le da su lugar, le da su libertad, con una palabra que es su llave, es que da, y con eso termino, que significa que da, ser libre, ábrete, alíename, le dicen, pero las cosas buenas y las cosas buenas, abre tus oídos, abre tus ojos, abre el foco que anuncia a nuestra vida, deduce a nuestra mano, haz caso lo que te dice Dios y a las cosas buenas y a las vidas de mis padres y entonces deberás ser un mundo más a servir la verdadera realidad del final creen en mis padres todos todos los creadores del cielo y de la tierra que creen en Jesucristo el único Señor Cristo que nacen en María en la visión unión por nosotros pues su Cristo está sentado en la lecha del Padre que creo creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos entre todos los pecados la resurrección de los cuantos y la vida eterna así que creo decimos esta es nuestra fe y esta es la fe de la Iglesia que nos lo guiamos por el Señor y Jesucristo nuestro Señor Amén invitamos a los hermanos a su vez que escuchen nuestras plenarias y atiendan nuestras peticiones diremos Escúchanos Señor Escúchanos Señor por la Santa Iglesia que Dios perfeccione y proceda la paz y la humanidad la guarda de toda María en el presente el número de sus hijos oremos Escúchanos Señor por la paz del mundo para que acabe la militares y partenales entre las naciones renace el corazón de los hombres en ellos el amor y arranque entre todos los muertos la mundo a comprensión oremos Escúchanos Señor para que Dios purifique al mundo de todo dolor devuelva a las salud a los enfermos aleje el hambre ahora las presiones injustas y conceda y congreso a los que adoran su patria oremos Escúchanos Señor Tú Señor que has dirigido a los hombres del mundo para ser los vehículos de la fe y heredernos de tu vehículo escuchándonos las oraciones y ayúdanos a proclamar con valentía tu mandario para que el sueño de los sueños se haga los cobardes de los corazones como en átomos y la lengua de los nudos canten con nosotros la salvación por Cristo nuestro Señor Amén Amén acuérdate la miseria y la fortografía donde el Papa Francisco de su mismo apóstol todos los pastores que el final de tu pueblo llevara su perversión por la caridad acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han guardado misericordia aplícalos a contemplar la luz de tu foco de la misericordia de todos los otros y así con María también en el nombre de Dios su esposo San José, los apóstoles y cuando vivían en tu amistad a través de los tiempos, merezamos por el mismo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. San José, los apóstoles y cuando vivían en tu amistad a través de los tiempos, merezamos en tu amistad a través de los tiempos, merezamos en tu amistad a través de los tiempos, merezamos límpio y almidre, grandezamos en tu amistad a través de los tiempos, merezamos y en tu amistad a través de los tiempos, merezamos sensabilidad, entregó, ese juan, Un corazón para amar Un barrio que concedió Para cantar y comer tú Para aprender los años Dos quince años Él y Señor Con ustedes, Señoras y señores Aquellas herramientas que me implica Con tu palabra y el cinturamiento del cielo Aprovechar de tal manera Tan grande es donde sea tu hijo amado Que no es cauce siempre Cuatro cintas de su vida El que vivir reina por tus siglos y los siglos A mí, dulce madre, no te alejas Y mis amigos, Señoras y señores Son muy carotentes Ya que el Padre que está De la de Juan de la Plaza De la de Juan de la Plaza De la de Juan de la Plaza Última cosa Va a haber clases para los que Con carlos supremales de secundaria Y en un año puede conseguir Conseguir su certificado Igualmente los que quieran afabetizarse En la audición de Dios Todopoderoso Con su Padre, Hijo y Jesucristo Santo Decida a su usted Si te agradezca para siempre En el nombre del Señor Me llamo el Padre Y de ella buenas tardes Un aplauso para la bendita ¡Gracias! 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 Ahí está bien, voy a tomar una. Mira, niña, vuelte para acá. Voy a tomar otra, permita. Mira, 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 mira. 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 Música Música Bájale piporri, bájale piporri Música 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 Se vuelva el cabello de vapor Y yo quisiera tomarle un chubazo Y detenerse una venación Como sufro, como sufro Como a las once se embarca mi plan Se va a embarcar el buque de vapor Y yo quisiera tomarle un chabaco Y detenerles una venación Y yo quisiera tomarle un chubazo 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 ¡Gracias! 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 ¡Haztad eso! ¡Ya estamos! ¡Vámonos, Pueyac! ¡Ándale ganas! Con amigo Paulillo, de los sacos de unión, por ejemplo, cariño. ¡Algo! ¡Vamos a Paulillo! ¡Y siempre de nuevo la viento que pronto se terminó! Y a toda la voz de batería, hace tiempo serenido. ¡Ganando a su empleo y llorando a la canción! ¡Oye, porque trae un informe, quito y dale en sus manos! ¡Yo de aquellos peores que una vez me dio el malo! ¡Cuando el de la noche que estaba, se volcó y se ataba volcando! ¡No me he pasado! ¡Ya tengo mucho dinero! ¡No me importa el contrabajo! ¡Ahora tengo un buen puesto! ¡Ten mayor a un prisionero! ¡Pero me prefiero muerto! ¡Hola, Faisa! ¡Este mexicano se da! Estás que estoy desarmado de su noche tan pendiente Por morir me había soñado que era su noche a su siguiente Y que ganara otro lado cuando se rompe su fiel A su pistola en tu mano matando la sangre fría Cayó de muertos a la voz y en tu rostro se veía Como que se está riendo de lo que nunca creía Después que ya no habló, sé que no me desafíó Y se juntó al corazón, estén pegando su fiel Para que quiera saber si me ha dado un gran amigo A brilla se reobló pero una cierta escondida Con la vida ahorita mata a su novio porque ella no la quería Y con otra y la clase a ser Pues porque era su día Y con otra y la clase a ser 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 Y con otra y la clase a ser